¡Oh, oh, 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 oh! Amigos, amigas, queridos carayenses, gracias por darme la oportunidad de ser la primera mujer intendenta de Carabinagos. Gracias, gracias por confiar en mí. Ustedes saben lo que hay, me gusta la historia y que los canso contando la historia de Colonia Carolla. Y hoy lo primero que pensé es que tengo que agarrar mi cuadernito en donde anoto todo y poner 2 de julio del 2023, Colonia Carolla eligió por primera vez a una mujer. Profundamente agradecida con todos y cada uno de ustedes. Siempre lo dijimos, era difícil, te animás siendo mujer. Ya había más dos gestiones y siempre dijimos lo mismo, trajimos progreso a esta ciudad. Nosotros construimos una ciudad, volvimos a construir Colonia Carolla y dejamos en cada rincón una obra. Y eso, eso la gente lo vio. La gente abrió la ventana, señores, abrió la ventana y vio las obras que Proyecto Carolla ha hecho en esta ciudad. Trabajamos mucho, somos trabajadores y hoy vamos a tener la oportunidad de 4 años más trabajar para demostrarles que votaron bien. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron acá, a todos los que estuvieron en las mesas defendiendo cada uno de los votos, a todos los que armaron reuniones, a todos los que se sumaron a Proyecto Carolla y decirles a los que no lo hicieron, a los que no se sumaron, a los que no participaron, que también voy a gobernar para ellos. Voy a ser la intendenta de toda Colonia Carolla, completo, de todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer también a la enorme comunidad boliviana que tiene Colonia Carolla, que hoy tiene por primera vez un concejal, Miguel Sanzo. Hace muchos años, capaz que algunos no se acuerdan, hubo una mujer, una gran mujer en Colonia Carolla, una mujer que fue maestra, directora de escuela, inspectora de escuela, Aida Tonuti de Romanuti. Aida fue la primera mujer que se animó, en ese momento era una interna, no llegó a ser candidata, pero sembró las bases de lo que hoy estamos acá. También, no hace mucho, la licenciada Sonia Brolo, también hizo la misma ensaña. Y hoy quiero decirles a ambas, gracias, gracias por abrir el camino, para que yo hoy pueda estar acá. Gracias a las dos. No puedo más que decir gracias, chicos. Gracias, gracias y quiero que canten conmigo. ¡Se sienten, padres intendentes! ¡Adiós intendentes! ¡Adiós intendentes! ¡Adiós intendentes! más en la vida. Y ese hermano que llegó a mi vida para cambiarme a mí y yo para cambiarse de ella. Y que juntos y de la mano no le tenemos miedo a nada. Gracias, hermano del alma, vos te aburrán. Gracias. Ya estoy llorando yo también. No puedo dejar de llorar y solo quiero abrazarlos a todos. ¡Vamos a festejar! ¡Vamos de caravana! ¡Que toda Colonia Carona sepa! ¡Que el proyecto Carona el gobierno una vez más! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!